Eras de una fiesta, conmigo y me lo suelto La gran de mis sueños, suéntenme mi amor Pero no creeré que yo me amo, sabes que lo amo Y me tomas tus besos, el piso, el piso, todo El destino, el destino, el destino No me da felicidad, nadie me dio El hombre que yo amo, sabe que lo amo No era siempre lejos, pero vuelve amigo El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo Y me tomas tus besos, el piso, el piso, todo No era siempre lejos, pero vuelve amigo El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo